¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Almirante Ebron comenzaba una nueva ilusión en la primera fecha del Nacional 2022. Reviví con nosotros la fiesta, el sufrimiento y las canciones de la hinchada de Almirante contra Chacarita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol Chávez! ¡Gol Chávez! Tomaso, ahora con Guzmán Guzmán para el Pato, el Pato con pierna izquierda Melate, 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 está el tercero, Chávez Melate, Melate, va Chávez, gol ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!